Compañeras, compañeros, primero que nada me gustaría reconocer la voluntad política de los distintos coordinadores parlamentarios que hoy han permitido que en un día en el que se da a conocer la conformación de más mesas de trabajo para la construcción de un acuerdo de jornada laboral digna que se vaya a votar el próximo periodo de sesiones, han permitido que no cerremos este 12 de diciembre sin darle una buena noticia a millones de trabajadores mexicanos y también de trabajadoras, porque esta es una reforma que tiene perspectiva de género. Las licencias de paternidad en México no existen, no son un derecho que tengamos las personas que damos vida a seres humanos y eso ha definido en buena medida los roles de género, los roles de paternidad que asumimos en nuestras familias y ha construido una sociedad cuidadora dependiente del trabajo no remunerado de millones de mujeres que ejercen la labor de cuidados prácticamente en exclusiva. Tenemos un sentido de la paternidad irresponsable construido desde el diseño, desde el andamiaje legal que se da para esta estructura. Hoy un trabajador que tiene un hijo, que tiene una hija, tiene que pactar con el patrón un permiso de paternidad de cinco días y ni siquiera, como no es un derecho expresado en la Constitución, en la ley, ni siquiera tenemos un registro de cuántas personas acceden o pueden ejercer este permiso de paternidad. La media de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es prácticamente de dos meses, de 60 días en materia de licencias de paternidad. Y este primer paso que se da hoy, que sin duda es insuficiente, que sin duda no llega a las expectativas como no llegó el tema de las vacaciones dignas, en el que seguimos por debajo de la media, no solamente de la OCDE, sino incluso de Latinoamérica, pero es un avance muy importante que los trabajadores mexicanos vayan a contar con una licencia de 20 días de paternidad que se puede extender en un caso grave hasta 30 días. Es un derecho de nosotros estar con nuestras familias, con nuestros hijos en esos primeros días, pero también es un derecho de nuestras compañeras compartir esa responsabilidad, pero es enorme privilegio también con nosotros y los roles para asumir paternidades responsables. Quiero reconocer a mi amigo Luis Donaldo Colosio, quien como diputado local impulsó también esta iniciativa, a mi amiga la senadora Patricia Mercado, que desde el Senado ha venido empujando esta iniciativa con un grupo plural de senadoras y de senadores que han logrado avances importantes en materia de derechos laborales, y por supuesto a nuestro compañero Omar Castañeda, que es uno de los proponentes de las iniciativas que están conjuntadas en este dictamen, porque este es un hecho histórico. Por supuesto que se está construyendo un horizonte distinto para la clase trabajadora en México, por supuesto que nosotros vamos a seguir celebrando, impulsando la dignidad en el salario de los trabajadores, que creemos que México no puede tener estos 40 años de retraso que tiene en materia de jornada laboral, pero que tampoco podía tener estas décadas de retraso que tenía en materia de licencias de paternidad y de maternidad, porque también ahí en las licencias de maternidad estamos muy por debajo de la media. En México las licencias de maternidad son de apenas 12 semanas, cuando el promedio de la OCDE es de 18 semanas. Es una enorme contribución de esta Cámara de diputadas, de diputados a cambiar la forma en la que ejercemos la paternidad, pero también la vida de millones de trabajadores que a partir de que el Senado también apruebe esta iniciativa van a tener ese derecho de estar con sus hijos, hijas, de estar con sus hijos y de poderles acompañar en pareja, en familia, una bendición, un verdadero privilegio como es el de ser padre y el de ser madre. Gracias, compañeras y compañeros. Y de nuevo mi reconocimiento a los coordinadores parlamentarios por honrar este acuerdo fundamental para los trabajadores mexicanos. Gracias, presidenta. Gracias, diputado.